Buenos días, Chávez vive, por Nicolás Maduro. Bueno compatriotas, estamos en este lugar, como grados, siguiendo la introducción del compañero presidente Nicolás Maduro, comandante jefe de la revolución y atendiendo el llamado del ministro del Juego Popular para la alimentación, además de las directrices que ha invertido nuestro compañero protector de Miranda Líaz Agua, de iniciar el proceso de consolidación del sistema popular de distribución de alimentos y fortalecer el trabajo de inscripción y registro de los consejos locales de abastecimiento y producción. En este lugar se encuentra la sala situacional de la mesa agroalimentaria, además de todos los 17 comités locales de abastecimiento y producción, donde se incorporan los integrantes de las distintas comunas que hacen vida de la población, los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, los compañeros del Frente Francisco de Miranda, del Sistema de Emisiones de los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, además de los de la juventud del partido. Nosotros vamos a, somos el primer municipio en el Estado, está en esta fase de registro que vamos a hacer también con las tutorías de una mujer que son las que llevan las tutorías, que son eventos de los Valles del Tuido, a cargo de la compañera Luz María de Vara, que se reunió el día viernes con nosotros en la mesa agroalimentaria y vamos a estar trabajando todo el esquema organizativo que ya tiene un adelanto importante en esta población, gracias al esfuerzo y la conciencia que hay que la mayoría de todos los hombres que residen en este municipio. Mientras otros están saboteando, mientras otros intentan trancar calles, otros intentan desestabilizar, conmocionar, digamos buscar un Estado de conmoción nacional en el país, ustedes como hombres y mujeres de bien están haciendo lo que tienen que hacer, luchando por sus hijos, por nuestros hijos, por nuestra patria, por el legado que nosotros mandamos a escuchar, de garantizar la paz y la independencia nacional. Esto lo vamos a asumirar con el favor de Dios y con la fuerza del pueblo. Voy a dejar en el uso de la palabra a la compañera Ana Páez, quien en representación de toda la mesa agroalimentaria y todos los CLAM de la población de Llanes, dará un par de lo que será este ejercicio, ojalá sea un ejercicio permanente. Nosotros lo mezclamos como instrumento del poder social y político en defensa de esta guerra económica nacional, apoyamos rotundamente al presidente Nicolás Maduro Moro, porque por medio de los CLAM estamos claros que este es el inicio de un nuevo camino productivo y ya los primeros pasos anunciarán el éxito de este camino. También le agradecemos al camarada Elías Agua, que por medio del trabajo del Corpo Miranda se ha atendido los urbanismos de Colinas de San Francisco y la Hacienda, lo cual se han atendido por medio del sistema de producción y abastecimiento que tiene el camarada, 1.300 familias. Muchas gracias a nuestro camarada Elías Agua. A nivel municipal también apoyamos a nuestro alcalde Saúl Llanes, aquí presente, el cual en conjunto con el Poder Popular, aquí también presente, aplicamos estrategias con el Consejo Local de Planificación Pública, donde se definió que algunos proyectos de bajo impacto financiados por el FCI serán invertidos en materia alimentaria y de salud en nuestro municipio, ya que el objeto de esta medida será continuar con la tarea de acción del gobierno nacional, ir en contra de la burguesía y la obligatía que quieren derrotar la revolución, lo cual lo van a lograr, porque aquí está un pueblo organizado, rodilla en tierra para defender esta revolución por medio de la paz y la organización, para defender el derecho del pueblo y el legado de nuestro comandante Charo. Gracias a esto, se ha logrado en las comunidades realizar patios productivos y en los terrenos amplios que han elegido cada vocero del CLAC dentro de su comunidad, se han venido sembrando maíz, yuca, diferentes rubros que luego van a ser vendidos dentro de nuestras comunidades a precios solidarios. Gracias a Dios que aquí todos trabajamos en equipo para combatir esta guerra económica, estamos en pie de lucha para darle respuesta al pueblo y no permitir que la oligarquía perjudique nuestro pueblo. Así que el presidente, cuente con nosotros, cuente con nosotros, alcalde Saboyares, aquí está un poder popular, un CLAC organizado, no como quiso decir la oligarquía, que nosotros no estábamos haciendo el trabajo. Gracias al CLAC está llegando cada 15 días la comida a las comunidades bien organizadas, la gente está contenta y no permitiremos que la oligarquía derrote nuestra revolución, porque aquí está un pie en pie de lucha y no nos vamos a dejar vencer. Lucharemos hasta morir. ¡Que vivan los CLAC! Tiene la palabra el joven Alexia Suárez. Ya todos los CLAC que están aquí compatriotas les vamos a hacer el sistema de registro de este momento. ¿Qué vive? ¡Qué vive! Bueno, la metodología que se venía implementando en la maestra argumentaria del registro de los CLAC, primero es la verificación de cada miembro del CLAC que no haya firmado en contra la revolución bolivariana. Todo aquel, una revisión que vamos a hacer ahorita ante el registro uno por uno, para ver quién es firmó en contra porque no puede pertenecer al CLAC, porque es un sistema político puntual. El cuarteto municipal va a estar encargado de verificar que cada miembro, de cada miembro con la sala de estacional, que cada miembro sea aquel asignado durante el proceso. Se hizo una reunión de abiernos donde se quedó desde que este sistema se iba a manejar, el cuarteto de cada CLAC verifica los jefes de calle para el registro, el registro complejo. Y es un sistema directamente político donde la distribución y somos los garantes que la distribución llegan casa por casa, desde los mercados tipo uno y el peremercal donde cada CLAC va a estar garantizando dentro de los mercados lo que llegan y lo que salen para que la distribución sea equitativamente. Y una política social porque va para el pueblo y esto es hecho en revolución. Y esto es un sistema, gracias al presidente de Nicolás Mora por la conductora política en el que estamos viviendo, se implementó el pueblo organizado. El pueblo es organizado y si no organizamos la distribución va a ser perfecta para el pueblo. El pueblo sabe el pueblo y ahorita en revolución para que se mantenga esta ruso tenemos que estar organizados. Y está claro que la guerra económica que ha implementado el imperio dentro del país ha sido ruso, pero nosotros también somos conscientes quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Rodríguez en tierra de la marada. ¿Chávez vive? Yo creo que son incisos sobre la intervención de compañeros. Miren, la orientación que hay es que esto funciona de manera perfecta y no sea muy confianteada. Cuando una persona que no quiere entrar, se mete en el clan, la vas a voltear. Ese es el mensaje que quiso dar compañeros. Es decir, aquí había un programa de la muchacha, compañera amiga Cabrera, lo explica muy bien, que tenía el gobierno regional. Carolina, que se llamaba Programa Hambrecero. ¿Cómo es que ese programa Hambrecero que manejaba el gobernador del Estado de Miranda desapareció? ¿Por qué desaparece? Desaparece para acumular mayor descontento hacia la misión de alcalde, hacia la misión de alimentación, para tratar de que el pueblo descargue su molestia hacia los clave. Mientras más familias sean atendidas por distintos medios, por Macro, por Corco Miranda, por Mercal, Pedeval, por Pede Mercal o por la Moblega Comunal, mayor cantidad de rubros pudiéramos nosotros acumular y el ciclo sería menor. Entonces la lógica es que dentro de 400 comercios que tiene Yare, si le distribuyo con el rumbo largo los 400 como lo hacía antes, entonces no tengo que hacerlo. No va a Nicola. Y al imperialismo no le conviene que no haya cola. Y a la derecha no le conviene que no haya cola. Las colas le convienen a ellos porque está gobernando Nicolás Maduro. Entonces reducen eso a dos comercios. Para que haya cola. Y para que haya mente angustiada. Y si hay gente clave, en el proceso de reconexión de firma, que es ilegal, porque está fuera de tiempo. Que Dios en enero no fue en enero, fue cuando ellos le dio la gana. Que ellos mismos no firmaron para después decir que le robaron su firma. Porque ellos no firmaron. Y después me dicen, como yo soy dirigente y yo convoco y yo no firmo, el pueblo va a creer que me robaron mi firma. La lógica es no firmar para que me acusen o para yo poder acusar. Si yo firmo, no tengo elementos para acusar. Y este proceso de reconexión, quienes firman contra nuestro presidente, prácticamente no quieren que el sistema funcione. Entonces no hacen nada. Y los compatriotas de los clave, nosotros no tenemos por qué decirlo aquí. Si la mayoría de los que están en los claves son gente de comprobada solvencia, ética, moral y conciencia reaccionada. No hay problema en los 17 claves. Yo meto mi mano en candela por lo que están ahí. Por lo que están ahí. Y no he metido opinión sobre lo que están ahí, sino simplemente lo que están ahí es una lógica de democracia dirigida. Una mujer decidió qué cuadro acompaña. Las comunas decidieron qué cuadro o cuadro acompaña. Frente a Francisco Miranda, lo mismo. La juventud lo mismo y el partido. ¿Por qué partido? ¿Por qué partido? Porque el partido llevó a Nicolás Maduro y llevó a Diego de Carmen y a los siete concejales. Lo llevó al poder. Y en medio de este problema, el partido no se puede quedar de brazo impulsado. Entonces el partido tiene que estar al lado, acompañando al pueblo que lo llevó al poder a resolver su demanda, su necesidad. Esta es la lógica de la incorporación de nosotros como partido. No es buscar votos. Es también buscar problemas y darle la cara al problema. No ocultarse, no escabullirse y venir cada cinco años a tocar la vuelta a la gente, a decirle ven para que votes por mí. Cuando en un momento de esta crisis, te debo acompañar hoy más que ayer y mañana más que hoy. Es el papel del partido. A pagarse en una esquina, a sabotear. Un partido serio, de derecha, serio, propone hace propuestas alternativas al conflicto del gobierno. Si un partido serio, si un movimiento serio, de derecha, comprendiera lo que estamos viviendo, estuviera en este momento, sentarnos en el grupo, quiero decirle, diciendo, mira, suelta la harina, suelta el aceite, suelta la cosa y distribuyámonos nosotros a través de nuestros mecanismos instalados en todo el país, en nuestras casas de partidos. Ese es un partido serio que resuelve con gestión, que resuelve la crisis y pone a la gente a pensar quién lo hace mejor, el sistema instalado o el sistema por instalarse. El instalado hace un esfuerzo con el 30%. Y ellos, que quieren instalarse, tienen el 70% de los alimentos. Y lo que hacen es encontrar. Fíjense, que son tan brutos. Esa es la palabra. Yo creo que ni siquiera es bruto. Es otra palabra distinta, peor que eso. De modo que bajen. La línea es lo que aplica para los clases. Arriba. Debe aplicar hasta el último. Y ya es un mensaje a García, ¿no? Hasta el último. Pero eso sí. Que a todo hombre y mujer, a toda familia, sea atendido. Independientemente de su condición política. Enseñémosle a la persona que viene entendiendo nosotros, de que es de ver el camino. Con el ejercicio de la solidaridad, del desprendimiento, del acompañamiento y no de la confrontación. En función de consolidar el sistema de gobierno más justo y más equilibrado, más humano, que es el socialismo. El socialismo es influyente, es solidario, es humano, pero no es pendiente. Así que oligarquía, estén pendientes. Somos hijos de Chávez y no nos vamos a desmayar. Roig en tierra y la Unión Cívico-Militarna seguirá venciendo con los clases. ¡Que viva la clave! 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 ¡Gracias!